El ex centrocampista del vigente campeón municipal Claudio Alvisuris presentó hoy su candidatura a la Federación Nacional de Fútbol con un equipo unido por la pasión a este deporte que busca otra vez convertir al país en un grande. Después de más de 20 años en activo, Alvisuris este miércoles divulgó quienes lo acompañarán en esta nueva aventura bajo el lema Dignos de la Camisola. Entre ellos destacan los empresarios José Carlos Sarmiento, Sara Alzugaray, Felipe Bosch, Andrés Rivera, Eduardo Palomo, Gustavo Noyola, Gustavo Ortiz y Harvey Álvarez Pacay. Alvisuris se mostró confiado de poder generar grandes cambios para una nueva era si se logra que la FIFA levante la suspensión que tiene sobre el fútbol guatemalteco y que le impide disputar competiciones internacionales. Panamá debió remontar para imponerse el miércoles 2-1 Nicaragua en un partido en que la selección canalera sufrió más de lo presupuestado pero cosechó tres puntos que le permiten poner un pie en los cuartos de final. Carlos Chavarría hizo historia por Nicaragua a los 47 minutos al conseguir el primer tanto en la historia de su selección en este certamen, pero dos minutos después Gabriel Torres restableció la paridad en el marcador mientras que Ismael Díaz logró la diana del triunfo a los 56. Con el apurado triunfo Panamá llegó a cuatro puntos que le permiten liderar provisionalmente el grupo B a la espera del resultado entre Estados Unidos y Martinica que cerraban la doble cartelera en Tampa. El Real Madrid completó hoy su primer entrenamiento de la pretemporada en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles, una sesión donde los jugadores se dedicaron a estirar durante los primeros 30 minutos, abiertos solo para los medios de comunicación. Apenas 12 horas después de instalarse en su hotel de concentración, los jugadores fueron llegando puntuales en vehículos proporcionados por la universidad y comenzaron a estirar, intercalando flexiones y abdominales y hacer algo de carrera continua bajo el calor angelino. Y el serbio Novak Djokovic señaló que lleva un año y medio sufriendo la lesión de codo que le obligó a retirarse hoy en los cuartos de final de Wimbledon y aseguró que ha llegado a meditar si tomarse algunas semanas de descanso. Siendo honesto he de decir que sí, que he pensado en descansar, dijo el campeón de 12 Grand Slam en Londres, tras retirarse de su duelo frente a Thomas Berdich cuando perdía por 7-6 y 2-0. Los especialistas con los que he hablado no han sido muy claros, han mencionado la cirugía, han mencionado diferentes opciones, pero ninguno ha sido claro sobre qué es lo que necesito, añadió.